Vamos a hablar de Paola Suárez. Ay, que saludos primero que nada. Saludos a Paola Suárez, me cae muy bien. Yo no la conozco en persona, ¿eh? Pero ha de ser Aries. Ella te quiere mucho. Ella ha de ser Aries o Leo, porque se ve que su temperamento es fuerte, es un de carácter controlador. El Aries así es, progresista. Ya ves que ella dice que cree todo lo que tú le dices. Yo también, yo también. Pero la situación que vivió Paola Suárez con su pareja, su expareja fue una situación muy prohibido pelearse a golpes. No importa quién sea, hombre, mujer, quién sea. Es sumamente delicado pelearse a golpes, lastimar a alguien, a un hombre, a una mujer, que no acaba nada bien, ¿no? Nada bien. Pero aquí fue una situación de, fue algo muy revuelto de todas las energías, que sí creo que a Paola Suárez son unas niñas que son las verdaderas perdidas. Wendy y Paola. Kimberly no. Por eso me refiero más a ellas. Y Paola, me gustó mucho, Wendy, cómo se demostró su lealtad. Claro. Lealtad de amistad con Paola. Corrió, fue y la vio, le ayudó con el dinero. Que en las buenas y en las malas se ven las amistades. Así es, así es. Y ellas dos. Paola siempre se ha mantenido al margen. Sí. Es un poco más, es de carácter más fuerte, es temperamental. A veces no se deja ayudar, amiga. Los Aries y la gente de Fuego Aries o Leo no se dejan ayudar porque son muy auténticos. Pero lo que pasó, se han dicho muchas cosas. Lamentablemente aquí hay algo de brujería, de alcohol y drogas. Claro. Revuelto con todo. Y explotó en situaciones violentadas. Lo que le pasó a Paola Suárez no le puede pasar a nadie, a ninguna mujer, a ningún hombre, a nadie, a nadie. Es prohibido pelearse así en esa situación. Pero salen a relucir un audio de que Paola amenaza al novio, pero yo creo que es un audio viejo. Viejo, sí. Ya. Que cuando uno está enojada, cuando uno está enojado o enojada, pues dice muchas cosas. Muchas cosas. Y se enoja y por eso no es bueno mandar audios, amigos. Ni mandar tantas cosas en el WhatsApp porque todo lo que digas será usado en tu contra. Y lamentablemente sale ese audio. También sale a comentar el novio de Paola que estaban drogados, tomados los dos, y que Paola se enoja. No sé qué situación traen allí cuando estaban acostados. Y de ahí empieza el pleito. Aquí el problema fue los golpes que recibió Paola y también el muchacho. Sí, porque también se le ve golpeado. Sí, se ven golpeados. O sea, y que van a tener un careo próximamente, pero ya lo están usando muy mediático. Ya lo dicen las televisoras, los medios, lo han utilizado muy mediático para vender la nota. Y está padre. Pero aquí lo importante es de que nadie se debe de golpear. Totalmente. Nadie se debe de golpear, sea su nombre o una mujer. Y sí veo que ellos dos van a regresar. El fin del cuento. El fin del cuento veo que Paola se enamoró. Yo creo que empezó, lo dice la mamá, que la mamá del muchacho, del novio, que Paola le había prometido un carro y dinero y hacer el show de que se iban a casar porque un día antes le había propuesto un matrimonio. Y se vale, en el show se vale. Sí, al final del día son su estrategia. Y aparte de eso viven, ¿no? De las redes sociales, viven de los en vivos y viven ellos de eso económicamente. Y que habían eso y que él se prestó. Pero yo creo que Paola se enamoró de él. Se enamoró del muchacho. Aquí Paola acaba de tener una operación de bypass. Sí. De operación clínica para cortarle el estómago. Y cuando tú adelgazas tan rápido se te baja el azúcar. Este, la presión. Se te bajan mucho las vitaminas, se te cae el cabello, la piel se hace muy seca y te haces muy enojón. Cambia el carácter. Te cambia el carácter porque te falta el azúcar. Claro. Y se baja mucho el azúcar. Y Paola acaba de tener una operación y se había adelgazado como 23 kilos o 24. Pero también dicen de que buscaba mucho la droga, el alcohol. Cuando tú estás en un mundo de adelgazar, de una operación, no puedes tomar alcohol. No te puedes drogar porque traes el cuerpo muy débil. Muy débil y empiezas a alucinar. Te haces muy agresivo. Y la prueba está de que Paola se lanza del segundo piso a la camioneta, salta a la camioneta y se va detrás del muchacho porque según esto le había robado un dinero. Yo creo que iba a mis ahorros. Mis ahorros. Mis ahorros. Mis ahorros como Silvio Pasquén. Pero yo creo que Paola necesita ponerse ya en la lucha libre, Pimpinela Escarlata. Oye, no. Yo, Paola, es en serio. Que alguien, un representante de la lucha libre, si ella ya la invita, pues meterla a la lucha libre que sería un exitazo, amigos. Es como Pimpinela Escarlata dos o tres en su momento, ¿verdad? Porque ¿cómo se lanza? ¿Cómo se lanza? ¿Cómo se lanza la camioneta? Brinca la caja de la camioneta. Se sale corriendo y se va detrás de él. ¿Qué fuerzas? Que dicen que fue por un dinero. No sé. Realmente se han dicho muchos casos. Ellos solamente sabrán lo que pasó. Nada más ellos saben. Pero aquí la situación es de que sí siento que todavía hay algo de amor de Paola hacia él. Él, yo creo que también se alcanzó a enamorar de Paola. Por la convivencia, nace el amor, ¿no? Paola le hacía su comidita, le compraba cosas. Pueden decir lo que quieran, amigos. De que ella compraba el amor, pues tiene el dinero que lo compre. Claro. Pero aquí Paola tiene que entender, tiene que cambiar la estrategia primero, Paola. Tiene que creer más en Dios y en la Virgen María. Quitarse todas esas energías negativas. Que quieras o no, como quieras, son envidias. Son corajes. La comunidad trans es muy pequeña, pero muy envidiada. Porque yo quiero ser la más guapa, yo me quiero operar, yo quiero las más grandes chichotas. Ya viste a una de rubia, ahí va la otra. Ahora yo la quiero. Por eso tiene que cuidarse de las envidias Paola. Wendy lo ha hecho bien porque se ha vuelto un poco más discreta. Y ella no, Paola lo dice todo. Pero sí creo que alguien la embrujó y fue alguien de sus propias amigas. Aquí alguien de las amigas de Paola la embruja o le hace algo muy oscuro. Que lamentablemente acabó en una explosión de golpes. De policías, de internarla, que casi pierde el ojo. Estamos hablando de cosas graves. Hablaba de perder el ojo. De perder el ojo, quedó muy lastimada. Yo creo que los moretones fue cuando se cae, ¿no? Cuando cae completamente el segundo piso. Ella comentó en un en vivo que el muchacho le estuvo pegando con un vaso. Ah, con un vaso. Que le daba atropadas. Yo creo que hay muchas lagunas mentales o muchas lagunas de pensamiento por la droga y el alcohol. Exacto. Que realmente no se sabe porque dicen que fue a las seis de la mañana, que ya estaba tarde y que las dejaron allí. Pero aquí lo más importante es de que nadie se debe de pelear, sea una pareja gay entero de dos mujeres o dos hombres. Nadie se debe de pelear de esa forma. Si ves que la situación está llegando a esa crisis, alejarse, ¿no? Alejarse totalmente porque, pues, violencia genera más violencia. Sí, y sí creo que ellos dos se van a dar una oportunidad y se vale. Se vale. Lo malo es que aquí sí son muy mediáticos. Al final del día, yo creo que en las relaciones personales no se debe de opinar más allá de, ah, ya no regreses, ah, ya no retó. Ellos van a saber qué hacen. Cuando una persona toma alcohol, pierde el 40% de su conciencia mental. Pero cuando toma alcohol y se droga, pierde el 85%. El 85% de tu capacidad mental la pierdes y actúas diferente, haces cosas diferentes y te haces muy enojón o provocado. Ahí, Paola, lo que tiene que hacer es inclinarse un poco más a Dios, al Espíritu Santo, hacerse una buena barrida, quitarse tantas amistades negativas que tiene y seguir una dieta porque se acaba de operar. Así es, seguir con los cuidados. Sí, más que todo eso, los cuidados. Bendiciones, Paola, te quiero, rezo por ti, échale ganas también a Wendy, se le reconoce a Wendy. Así es, sí, una gran amiga. Una gran amiga y se le reconoce que ella estuvo ahí en el momento y no cualquiera. No por nada ganó el reality show porque demostró la empatía que tiene no nada más con la gente. Ahora ya lo vimos que también con sus amigas y que no importa la fama ni el dinero, ella siempre va a estar ahí con ellas y pues sí, saludos y bendiciones a las pérdidas. Ojalá que pronto vengan a visitarnos. Sí. Vamos a platicar cómo ha ido cambiando. Vamos a hablar de Peso Pluma, otro que está en el tintero. Ay, mi Peso Pluma. Peso Pluma lamentablemente no lo quieren presentarse en Viña del Mar, en Chile, por las canciones, ¿no? Así es. Son muy narqueras, de mucho narco, de la violencia, de mucha isla. El país de Chile está en una estrategia de quitarse ese tipo de canciones, pero sí se presentan. Llega uno a un punto que le van a decir, bueno, ella baila sola, la vas a cantar. Ya le están escogiendo las canciones. Las canciones. Y parece que sí se va a presentar también en la cadena de televisión chilena, que es la más importante, pero hablando de otras cosas. Lo que no me gustó que trae la carta del loco mucha droga, también hablando de la droga. O sea, no se puede familiarizar la droga. No, no es normalizarla. No es normal, no está bien drogarse tanto, no es normal ese vicio, porque te lleva a una situación complicada, porque uno de los seguidores lo quiso agarrar, lo agarró y le echó el agua encima, ¿sí viste? Sí. Pues Peso Pluma muy mal, muy mal. Muy mal, porque son tus seguidores, tienes que respetarlos. Muy creído, muy crecido y muy, eso es lo malo cuando te vuelves a, recordemos que él viene por parte de gente muy mafiosa también, o sea, que no canta nada, pero lo hicieron famoso gracias a todo eso. ¿Tiene carisma? Sí. Si tiene carisma el muchacho, no tiene voz. No tiene nada de voz. Pero si tiene carisma, mucho carisma, y si no, Tache para Peso Pluma, de lo que le hiciste a tus fanáticos, no tiene nombre. Sí, no, no, no hay que estar en, son tus fans, hay que acollarlos, quererlos, él lo quiso agarrar porque es una forma de tener amor hacia él. Pero hablemos de otra cosa, Andrea Legarreta y Anet Kuguru. Qué delicado. Yo te voy a decir lo que yo viví en mi momento, yo duré tres años. Sí, tú fuiste parte de hoy. Yo estuve tres años en hoy, estuve cuatro años y medio en Sabadazo, estuve tres años en Los Ángeles, y pues avala lo que yo he vivido, cómo me han tratado y yo soy muy sensible. Yo la percibo en la primera, amigos, o sea, no en la segunda ni en la tercera. Yo te digo quién es bueno y quién es malo y quién todo y quién me alejo. Con la que Anet Kuguru, yo la conozco nada más de vista, era muy amiga de Manda Rodríguez o se llevaba bien con Manda, pero ya estaba vetada en Televisa por una situación que tuvo con su ex marido, que es un director ahí, un pleito y la quitan de Televisa y sale de hoy. Pero yo no sé qué problema haya tenido con Andrea Legarreta y Anet y qué sentimientos, pero deben de entender, deben de entender, yo cuido lo mío, yo tengo 15 años en esto, del 2010 para acá, 14, y yo cuido mi persona, cuido mi entorno, y si yo tengo un programa y van a invitar a alguien, yo sé cómo me lo voy a llevar porque es mío, tú vienes de invitada, tú no te vas a quedar, vas a estar un tiempo y bye. Eres emergente. Y Andrea tiene 22 años en hoy, ella lo empezó, Andrea Legarreta empezó y lo va a terminar también, pueden decir Misa, es la imagen del programa, punto. Y toda la gente como yo y todos los que hemos estado en su momento, somos personas, artistas, invitados y no nos podemos sentir más que ellas. Claro, claro, claro. Y Andrea a mí en su momento se portó muy bien, Andrea Legarreta conmigo, me dio la bienvenida. Galilea, yo estuve todo el tiempo con Galilea porque me tocaba el segmento con ella y se portó muy bien también, Galilea, pero Andrea, yo no tengo nada, nada malo que hablar, es una buena persona, trata de ayudarte. Una vez que estamos ahí en el comedor, yo no me metí al comedor, pues siempre me decía Andrea, ven, ven, platícame, este, Andrea, y estábamos en el comedor porque es aparte de los artistas. Y yo también tenía derecho, pero no me metía porque soy muy, y me decía, ven, y trataba de abrir unas, unas, unas de esas de tostaditas, galletas, no la podía abrirme, o sea, a ver, ten, como buena mamá. Claro. Como buena mamá. Es lo que muchas personas comentan, que es muy protectora y que es, ha sido la primera persona en darle o en ofrecerle la ayuda y darles la bienvenida a otras conductoras que han llegado. Y déjame decirte que Andrea Legarreta me, me, este, defendió de uno de los artistas que llegó ahí a hoy, que se quería presentar y me vio, y hay mucha gente que es homofóbica y tiene problemas mentales. Ay, qué cerrados. Y Andrea se paró y lo paró en seco, en tres patadas. Claro, pues es que. Y le dijo aquí respuestas a todos, Moni, este, es. Es parte de hoy, aparte de todo. Y este, y Anel Coguro siempre ha tenido un carácter muy fuerte, ha sido una persona complicada, ha tenido un carácter fuerte, y ha sido difícil poder embonar con ella en las situaciones. Es muy buena conductora. Sí. No se le niega eso. Al César lo que es del César. Pero eso fue hace quince años. Sí, ya. Que no sé qué. La verdad es que se están reviviendo muertos. Y que estaban diciendo que se andaba con alguien de allí y que, no, las dos hijas que tiene Andrea son de Erick, punto. Yo las conocí en persona. Y la verdad es que Erick Rubín, todo un caballero, salió a defender a Andrea Legarreta y qué, qué bonito. Qué bonito que, que a pesar de que estén separados, siga dando la cara por su mujer y por su familia, ¿no, Moni? Sí, totalmente. La verdad es que. Vamos a hablar de Mimoso. Mimoso acaba de salir la esposa, la ex. María Delfina. María Delfina, que duró casi dos, diez años, ¿no? Un montón. Y este, y aquí hay un problema de que ella lo acusa de violencia, de acoso mental, violencia física. Física, psicológica y sentimental. Y recordemos que Mimoso siempre ha sido una persona muy exitosa, buen cantante, estuvo en el recodo. No, por nada, es una de las voces más emblemáticas del regional mexicano. No, y aparte canta y canta precioso. Uf. A mí nadie me platica nada. Y que, y esta muchacha, la esposa, yo creo que habla mucho de ardida, ¿no? Pues, mira, ella comenta que ya hay varias carpetas de investigación que no le hacen caso y al final el Mimoso sale a decir, esto es un tema meramente económico. Que sí le creo, ¿eh? Que, pues, sí le creo a Mimoso. Tienen que llegar a un acuerdo. Sí, parece que ellos viven en Monterrey, o ella vive en Monterrey. Y que las carpetas de investigación no han sido procesadas o no han seguido su curso porque no hay pruebas. O se dice que esta mujer está inventando mucho las cosas. No, no dudo que haya tenido problemas con él. Claro, como cualquier pareja. Como cualquier pareja en divorcio. Y que sí creo que Mimoso sale a relucir, no defiendo a Mimoso, pero sí creo que aquí hay una situación económica muy fuerte, ¿verdad? Sí, cuando hay dinero por medio. Y que están haciendo estrategias más que todo en eso. Pero lo que tiene que hacer Mimoso es cuidarse de las brujerías. Que lo van a estar allí con el mono echándose. Echando el alfiler. Como hay gente tan embrujada. Y justamente sale a relucir el día que Mimoso iba a recibir, bueno, recibió una estrella en el Paso de la Fama. Entonces, vamos a ver por ahí. En California. Así es. Fíjate, recibir una estrella en Paso de California en la fama es muy difícil a mí. Es que Mimoso es buenísimo cantar. Sí, totalmente. Ya cobra lo que quiera. Ya no va a ningún lado. Nada más él te cobra. Y parece que ya está como una pareja nueva. Ya tiene una relación nueva. Sí, ¿por qué? Y lo que tiene que hacer la esposa. Llegar a un buen acuerdo. Sí, más que todo eso. Llegar a un buen acuerdo porque al final del día si se van a separar. No lo sé. Eso sí, no lo sé. Pero si te vas a separar de todas formas, ya no va a haber vuelta atrás. Mejor lleguen a un buen acuerdo en lugar de estar pues ahí peleando y haciendo acusaciones tan, tan delicadas. Sí, aquí vamos a hablar de la isla del pecado. Jeffrey, no habíamos hablado porque no habíamos tenido tiempo, pero salen a relucir muchas cosas de políticos, empresarios, famosos, de que estuvieron involucrados en situaciones muy turbias en esa isla. Y que este señor los manejaba todo. Que era como un tipo espía israelí, un tipo espía porque grababa todo, manipulaba a los presidentes. Pero los que salieron más salvados, hablando de eso, Michael Johnson. Michael Johnson, que definitivamente siempre fue manipulado por ellos gracias al esposo de Thalía. A Tony Motola. A Tony Motola, que lo saca de Sony y le hace una campaña asuncia a este Michael Johnson para quitarle completamente el crédito. Y hacen esa campaña de abuso de menores a Michael Johnson, que duró más de 25 años. Muchísimos años estuvo Michael Johnson con esa sombra, Montero. Y aparte ahora sale a relucir que realmente él no estuvo involucrado en nada. Jamás. Y que los niños que lo acusaron eran porque estaban adiestrados los papás contra Michael Johnson para quitarle dinero y que había gente más de poder para manipular lo de Michael Johnson. Pues ya ves que el que siempre también lo defendió fue Michael Culkin. Sí, Michael Culkin, que él vivió con él como tres años, ¿no? Muchísimos años. Muchísimos años. En Neverland. En Neverland. Y que sale esta opra, esta opra haciendo... Qué fuerte, ¿no? Una amiga de Michael Johnson. Michael fue la que lo crucifica totalmente con la documental Neverland, ¿no? Y terrible. Pero Michael un día antes le habla al manager de su muerte y le dice, fíjate que me están persiguiendo, me quieren matar, quieren que pase yo una sobredosis por todo lo que sé de esta situación de la isla del pecado. Y todo el mundo me estaba comentando que si Michael Johnson está muerto. puede, ya te lo había comentado el año pasado, hace tres, él va a cumplir catorce años este año de muerto, de qué pasó, lo que tenía que pasar, pero creo que este año va a salir a relucir todavía lo que pasó con Michael Johnson y que realmente finge su muerte para salirse de todo esto, porque están involucrados presidentes, este, primeros ministros, la realeza. Mucha información delicada. Gente muy delicada, que realmente dicen que el Jeffrey lo matan porque antes de que siga hablando de más. Yo quisiera verle, este, ya los documentales, los videos, porque hay videos que están comprometidos por los presidentes de Estados Unidos. Qué fuerte, ¿verdad? Qué delicado, qué... Y que Michael Johnson y creo que Donald Trump, por eso veo que va a ser, le están ayudando para ser el presidente de Estados Unidos ahora en noviembre. Y que vaya a ser el presidente número 47. Pues es que ahí todos, los hilos se mueven por una sola razón, ¿no? Sí, el poder y el dinero. Así es, así es, Moni. Ay, hablando de, ay, pues, Donald va a ser papá. Eso. Y va a ser niño. Ya les íbamos a dar la noticia. Ya, Donald va a ser papá, va a ser niño, está embarazado de Casú. Pero ahora viene la venganza es dulce. Ahí viene la tiradera de Belinda, Moni, porque, pues, el 31 de enero se estrena Cactus. Cactus, un nuevo disco inédito de Belinda con participación de varios gruperos y reggaetoneros. Parece que hace duetos con varias personas muy famosas. De Forza Rígida, Tostana, con Forza Rígida. Muy famosas, parece que se quería juntar con Shakira también, porque facturando. Factur, mujeres facturando. Facturando. Y que ella saca varias canciones tirándole a Nodal, pero Nodal empezó a... Pues es que sí. Nodal en su momento del despecho hizo hablar mucho, pues, sabemos que tienen dientes los papás de Belinda por Nodal. Y Belinda. Y Belinda. Y que ellos mantenían eso y que después nos dijo la abuelita que era de lo peor, la abuelita de Nodal. Y que la mamá también. Entonces, Nodal dijo de todo. Y que Belinda se mantenía al margen y callada y todo. La mamá no está. Dijo que era un naco y que la pesaban las patas. Yo no sé. Yo no sé. Ahora en la canción a ver si es cierto. A ver si es cierto. Pero vamos a ver que eso está siendo espantación. Lo bueno es que siento a Belinda enamorada. La acaban de comprar casa en Los Ángeles. Los dos ya realmente creo que esta canción de Belinda nada más es meramente promoción. Porque ella ya la siento ya en otro lugar con este muchacho que la quiere guapísimo y multimillonario. Ay, qué suerte tienen las que no se bañan. Ay, no, Belinda sí se bañan. Sí se bañan. Hay que rezarle. Sí, Santa Belinda. Santa Belinda, patrona de los... Y ahí totalmente Leo. Pues este año es de Aries, Cáncer, Leo y Sagitario. La cuarita. No, no. Aries, Cáncer, Leo y Sagitario. Son este año, son los signos que van a traer toda la suerte y todo el dinero. Así es, Cáncer, Cáncer. Sí. Y eso nos está dando a grado nuevo. Pero pues qué bueno que Nodal, que quiere hacer canción con este Peso Pluma, Nodal. Pues ya la grabaron. Va a lanzarla el 25 de enero, sale la canción de Nodal y Peso Pluma. Sí, pues aquí les tengo el verdadero chisme porque yo estoy en el grupo de Selena Gómez y Taylor Swift. Ya me enseñó y sí es cierto. Sí es cierto. Yo tengo aquí realmente el verdadero chisme. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo Selena? ¿Qué le dijo? A ver. ¿Qué le dijo Selena Gómez a Taylor Swift cuando se le acercó? Estoy embarazada. No, dijo. Fui con una vidente en México que es la monividente y le hace Taylor. ¿Qué te dijo? Fui con una vidente en México que estoy embarazada y que voy a dejar el niño en Monterrey. De un negro, de este, de Wicked. Y Selena y ella, me encantó ese, cómo le hace. Me encanta. No, pero la verdadera razón que le dijo Selena Gómez va y le dice, ¿qué tal no trae calzones? No trae. Y Timothy me cae muy bien, pero la otra no me quiere, no quiere que hable contigo. No quiere que me tome una foto con él. Y la Selena bien enamorada de este, el Benny Blanco, ¿no? Está con Benny Blanco, bien enamorada. Y Taylor Swift ya le dieron anillos, se casa ahora en parece que. Ella la más fan. En junio, más fan de Kansas City. Así es. Enamoradísima, es un pelarazo. Y se junta con las esposas de los jugadores. Es que ella es señora. Ella es señora total. Pues qué bueno, Taylor, me cae muy bien, ahorita le voy a mandar un mensaje, ya sé, ya rebaileé completamente el chisme, que todos se quedaron así. Y la que soporten. Y la que soporten. No van a estar soportando otras videntes, bueno. Que otros videntes no soporten. Exacto. Que tú tienes la información. Mira, de primera mano. ¿Qué dice la gente? La gente, mira, mira, te dice Lizy. Saludos, soy Aries. Ay, qué bueno, el Aries está en parte. El Aries es...